Vamos con dos noticias del Barcelona, de cara a la próxima temporada, empezamos por Di María. Ángel Di María es uno de los futbolistas que más trayectoria tiene en la élite europea. Con 34 años ha vestido la camiseta del Benfica, Real Madrid, Manchester United y Paris Saint-Germain, este último durante siete temporadas. Ahora el atacante quedará sin equipo a final de mes y quiere continuar su carrera en un club importante que le ofrezca minutos de cara al Mundial de Qatar 2022. El FC Barcelona se ha mantenido atento a su situación, más aún después de que el propio Fideo se ofreció en condición de agente libre. El argentino reconoce que los azulgrana quieren reforzar la posición de extremo ante la inminente salida de Haussmann Dembélé, además de que sus dificultades económicas hacen que no puedan hacer grandes operaciones hasta que las palancas económicas sean aprobadas en la asamblea de compromisarios. Pese a que la dirección deportiva tiene como primera opción a Rafinha, las elevadas pretensiones del Leeds United hacen que su traspaso sea más que complicado para la realidad culé. Es por ello que tanto Mateo Alemani como Jordi Krebs han comenzado a evaluar la posibilidad de contratar al rosarino que pese a su edad todavía tiene gas en el tanque y lo ha demostrado en las últimas actuaciones con Argentina. Sumado a ello, el periodista Gerard Romero ha desvelado que Angelito pondría lo deportivo por encima de lo económico, lo que daría facilidades al Barcelona para acometer su incorporación. Su deseo sería disfrutar de una dinámica de juego que le permita mantener las condiciones y estar en buen ritmo para Qatar, donde el albiceleste parte como una de las favoritas para llevarse el trofeo que les fue esquivo en 2014. En base a una información de José Álvarez Aya, del chiringuito de jugones, Di María solo tendría la condición de que su nuevo contrato sea por al menos dos temporadas. El Barça ya habría contactado con él y habría aceptado estos términos, ofreciendo unos emolumentos cercanos a los 5 millones netos más dos en variables. Sin embargo, los blaugrana podrían reducir más su oferta en base a sus propias limitaciones, teniendo en cuenta que lo primordial es reforzar la delantera con Robert Lewandowski. Por tanto, así está la situación con Di María y el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de un nuevo episodio de todo lo que está pasando alrededor de Gerard Piqué y esa conversación que tuvo con Xavi Hernández hace una semana sí que salió a la luz estos últimos días. Y es que Xavi le hubiera dicho algo tremendamente importante al central del Barcelona. En los últimos días salieron varias informaciones desde la ciudad con tal que apuntaban de la salida de Gerard Piqué de Barcelona. Xavi Hernández le comunicó que no cuenta con él y que preferiría que saliese este mismo verano para dejar hueco en aquellos zagueros llamados a comandar la nueva generación azulgrana. Sin embargo, la inviabilidad económica de su marcha y el compromiso del propio futbolista aún sabiendo que contará con un rol suplente propician que siga, al menos, hasta que acabe el contrato en 2024. Alargando su historia en el Camp Nou, Heri está dispuesto a recuperar la mejor forma para demostrar que puede ser aún de mucha ayuda al equipo. Ahora el diario Marca desveló la conversación entre Xavi y Piqué en aquel día. Te quiero en mi proyecto en la próxima temporada, pero te quiero al 100%, le dijo supuestamente en legarencia a su jugador, que apareció en redes sociales realizando intensivos ejercicios de cara a comienzo del nuevo curso. El citado medio añadió también que el técnico culé quiso saber además cómo estaba Piqué, sobre todo en tres ámbitos. En lo personal, por su reciente ruptura con la que era su mujer. En lo físico, mermado por las lesiones en la última campaña. Y en lo motivacional, para conocer si el hambre por ganar del jugador está intacto.